Hola chicos y bienvenidos a otro capítulo más de hoy quiero jugar otro capítulo grabado así que no se molesten en escribir en escribir en ningún chat porque este episodio está previamente grabado oye as always no hagamos esperar más a la gente y paseos con la hermosura en persona ¿Qué tal? As always este episodio hay que agradecérselo a ArielPlayRagnarPlay por rajarse con con el mes gratis de estoy poniéndome en la pose más automotriz del mundo voy a romper la mesa no mejor aborten aborten pose automotriz hay que agradecérselo a PlayRagnarPlay que se rajó con el mes gratis de Game Pass de Xbox así que a jugar Fórmula 1 2015 quieres continuar lo estuve probando cuando lo descargué no quiero partir de nuevo para que la gente disfrute desde el principio vale ya entonces elijamos una escudería ¿Red Bull tiene una escudería? escudería Ferrari McLaren Honda ¿Red Bull tiene dos escuderías? en honor a mi padre el fanático de la Fórmula 1 de la familia porque yo no le pego nada a la Fórmula 1 ni a los juegos de auto de conducción en general en honor a mi padre gran fanático de Ferrari de hecho me trajo cuando fue a Italia me trajo esto de Ferrari escudería Ferrari en honor a mi padre en honor a mi padre Ferrari de hecho tiene una bandera de Ferrari que lo ocupa la mitad de la pieza no tiene colgaje ay papá ¿quiénes son estos weón? Kimi Raikkonen ya, Kimi Raikkonen sé que existe pero este Sebastián Vettel también sé que existe la persona mira Banco Santander, Shell, si las mismas marcas y UPS y otros que no pagaron para estar mielosito ya aquí me voy a elegir medio a pesar de que estrictamente hablando debería elegir fácil voy a elegir medio a pesar de que estrictamente hablando debería elegir fácil voy a elegir medio para que me saquen la mierda 15 minutos de entrenamiento libre, una vuelta clasificatoria y 25% de la distancia real de la carrera entrenamiento libre de 60 minutos, tiempo clasificatorio completo, distancia de carrera 100% ¿duraría lo que hubiera una carrera real? no, dejémoslo en 25% de una carrera real estamos grabando, ¿cierto? ¿estás revisando acá? ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? estoy grabando existe la posibilidad de que esto esté un poquito alto el juego me la voy a juzgar de que ahí no está alto voy a poner un pelín más un pelín, pelín más ya, espero que... espero que ahí... no se quede corto y ahora voy a poner un pelín más después van a decir, bueno, no se escuchaba nada ya, ahí lo voy a dejar ahí lo vamos a dejar y vamos con el puto juego entrenamiento 15 minutos clasificación a una vuelta distancia de carrera 25% pura no puedo elegir... no, 25% no puedo elegir la condición meteorológica flashback, wow, nivel de piloto medio... normativa... daños del monoplaza desactivado, sí cargándolo, cargándolo como decía antes yo, los juegos de carreras de auto, eh... fórmula 1 2015 es traído a ustedes por... ovejas mecánicas después de una pretemporada con suerte dispar para los equipos por fin arranca el primer gran premio de fórmula 1 de la temporada pronto veremos qué escuderías se han quedado a medias y cuáles han hecho los deberes y empiezan a toda máquina las escuderías competirán en circuitos de cinco continentes en su lucha por conquistar el mundial de pilotos y el de constructores qué cita del calendario crees que habrán marcado en rojo los equipos pues imagino que tendrán muchas ganas de disputar el gran premio de méxico en el autódromo hermanos rodríguez hermanos rodríguez, ¿se acuerdan? que la jugamos en Nigel Manson con el regreso de honda al gran circo en el corazón del McLaren recuperamos una de las mejores asociaciones de la historia de este deporte podrán repetir los éxitos de los... se parecía a Trevor Phillips el que está atrás no será fácil pero yo creo que sí Trevor Phillips McLaren lo ha pasado mal estos últimos años con la marcha de Hamilton la retirada de Mercedes como accionista y principal inversor del equipo y la salida de su director técnico Padilo este año sin embargo podríamos estar... Nico Rosenberg, judío judío Formula 1 2015 te recibo compadre si necesitas algo, dímelo si no, basta con que deslumbres sobre la vista vamos a ver las... reglajes hola, necesito saber las reglas de... ¿qué es esto? ¿qué es esto, weón? no estoy dando nada tiempo restante 14 minutos condiciones de circuito aire de circuito justo estoy tapando esa parte ya, pico no importa compuesto actual P ¿qué significa P, weón? no sé juego no entiendo nada neumáticos duros ¿dónde elijo si el cambio automático o manual? lo único que me interesa bueno, lo único que me interesa es cambio automático o manual, weón ¿dónde elijo ese cambio automático o manual? quizás sea mejor esperar a que haya un hueco hay demasiados coches en pista ahora mismo un hueco tu hermana, compadre yo te voy a mostrar un hueco �oco el freno control 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 ¿qué es cual? por favor acelerar RT frenar marcha atrás LT girar izquierda girar derecha, cámara siguiente botón sin asignar y el cambio A y X son las marchas A y X son las marchas ya bueno ya vamos aquí mi racón es un huevón ahhh 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 bueno hay cambio automático o el cambio de por si automático si no me meto ahhh si no me meto con el cambio igual es automático ahhh ahhh entonces voy a hacer algo sabio y no voy a meterme con los cambios no pasa nada aquí ensuciando el nombre de Kimberly Whiteconer si es que así se pronuncia me dice me dice lo he escuchado siempre ¡Maldonado! ¡Buena, Patricia! ¡Ah, concherumado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Maldonado! ¡Buena, Maldonado! En cuanto llegamos de grabación, yo quiero terminar No, no, quiero seguir con el juego, buhueón ¡Ah, no quiero seguir con el juego! A ver La tranquilidad ni la más... más sutileza Todo apunta a que no va a llover, pero te avisamos si algo se cambia Pura, sería bacán una carrera lloviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque las gráficas igual son las rajas, tengo que decirlo Probablemente ni la capturadora ni el computador le van a hacer juicio, pero... Pero igual se ve bonito A mí, por lo menos, porque nunca ha sido un quejón de las gráficas de un juego ni nada, buhue Nunca ha sido esos hueones que no duerme porque 60 cuadros, 30 cuadros, hueón 4K, 9K, hueón, 16K, nunca ha sido esos hueones De hecho, me dan como asquete esos hueones que no duermen porque la hueá corra 30 cuadros, un beta 60 Bueno, ni siquiera sé a cuántos cuadros está esta hueá Esta hueá está a 60 o a 30, no sé, no tengo idea, hueón, en serio Soy ciego a la cantidad de cuadros que puede tener algo, no tengo... no sé, hueón, veintis... Capto muy bien la diferencia entre veinticuatro, veinticinco cuadros, a veintinueve y treinta cuadros Caché, esa hueá la cacho perfectamente Pero, hueón, 60, ya, 60 cuadros más o menos, a veces lo entiendo, pero de ahí para arriba no entiendo La gente que llora por eso Es, no sé, esa gente que no la ha trabajado un día nadie Esa gente no conoce el hambre, hueón Esa gente nunca pasa La gente que llora, la gente que llora porque un juego tiene 30 cuadros en vez de 60 cuadros Esa gente no conoce el hambre, hueón Esa gente nunca ha pasado, hueón Es mi viejo enemigo, Maldonado No, a Maldonado lo pasé que rato, hueón Ah, ya picó Amonestación por salirte de la curva, hueón Casi me mato, por qué me la molesté Saludo a las no sé cuántas personas que están viendo este video ahora Pero le quiero dar muchas gracias a todos los que le han dado like y lo han compartido Si les gusta la Fórmula 1, no me cabe duda que lo harán Maldonado Maldonado Eviratos árabes, hueón Melbourne Melbourne Estoy jugando con el control normal de Xbox 360 Debe ser la raja La gente que juega, hueá, como esta con volante Como yo digo, nunca ha sido un rayado con los juegos de auto Salvo Que sea un Mario Kart O un Net for Speed De los que tenían persecuciones policiacas Sobre todo Los Net for Speed con persecuciones policiacas Donde tú podías ser uno de los pacos De los tres sectores Sorry Ya hasta donde entiendo Los Net for Speed donde podías ser policiacas son El TES El TES Que es Hot Pursuit Y el Y el SEI Que es Hot Pursuit Son los únicos Net for Speed donde yo sé que podías ser Paco De hecho, el Net for Speed 6 Hot Pursuit 2 Lo jugué mucho, hueón Cortesía a un amigo del colegio, Guillermo Barriga Jugué mucho esa hueá Dio No, no Cuidado, majal Buen vuelta Ah, pero lo pasa Muy bien Hamilton Doctor Hamilton de Starlux En referencia a Superman Tomámosle los tres sectores Torre El cero se pone trasero Ve como pasan los pitbull El cero se pone trasero El cero se pone trasero El cero se pone trasero No conduzca y hable por teléfono al mismo tiempo No ¿Qué? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa huella? Ah Verdad que lee Ya no he dicho nada El cero se pone trasero El cero se pone trasero El cero se pone trasero Voy a manejar mi viejo Un poquito de Fórmula 1 Cuidado con el chetín En las pantallas Vemos claramente que se te quedan bloqueadas las ruedas traseras Ajusta el reparto de frenado hacia el tren delantero ¿Qué? Yo no provoque ni... bueno ¿Cuánto dura esto hueón? Vemos Vemos Están saboreando mi carrera Vemos Están saboreando aquí mi Raiz Fl Coast Vemos ¿Qué es? ¿Qué es ese dueño? Los pláticos y los frenos se están adelantando demasiado. No seas tan agresivo en las curvas. No me digas cómo, Marija. ¿Sabes qué soy yo? Jimmy Rayconen. Soy el puto Jimmy Rayconen. No se me hagan por nada. Es el puto. El depósito está casi vacío. Lleva un par de kilos, como mucho. Pues estamos quedando secos. ¿Dónde están los pits? No, 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 ¿dónde están los pits? Tengo que decirle, vamos a los Pitches de Rayconi Por favor dime que ahí están los Pitches Ahí están los Pitches, ahí están los Pitches, tengo que estar allá Sorry, estos son los Pitches, ¿cierto? No, no, son los Pitches Pitches Arreglame la hueá, concha tuja Con esto se acaban los libres, en los que Lewis Hamilton ha deslumbrado Seguro que el inglés está contento con el rendimiento del coche Estoy transpirando como una vaca No, no, cachón, nunca está en los Pitches ¿En qué lugar estoy, weón? Pastor maldonado ¿Dónde está el Eliseo Salazar? Ya está el pico Y mi Rayconi, el dos potrero Durante la carrera puedes seleccionar qué tipo de neumáticos quieres que te monten La próxima parada en Boxes Ah, en mi tiempo le decíamos Pitches Pero ya, Boxes Saludos desde Melbourne Melbourne, hombre Pico para que arranque la clasificación del Gran Premio de Australia Muy pronto sabremos el auténtico rendimiento de los monoplazas en la pista ¿Qué puede depararnos la siguiente sesión? Aunque hay unanimidad de pensar que el grupo motor de Mercedes será especialmente potente este año No descartaría a los Red Bull ni a los Ferraris antes de tiempo A ambas escuderías les sobra talento y recursos para resolver cualquier problema De modo que igual les cuesta arrancar Pero seguro que llegan con grandes mejoras a las primeras carreras en Europa Ya compadre, necesito No me hagáis tomar decisiones Ya, desgarre Los maricos lisos que ofrecen un buen agarre Y son más duraderos que los blandos Ya, me gusta, me gusta eso Los maricos con surcos poco Bueno, húmedas, no, no Gran cantidad de agua no existe Ya Lisos que ofrecen un buen agarre Y son más duraderos que los blandos Que ofrecen el máximo agarre Un buen agarre o el máximo Quiero un buen agarre o quiero el máximo agarre Voy a probar con un buen agarre ¿Qué? Ah, esta es la vuelta clasificatoria entonces ¿Cuántas? ¿Fórmula 1 cuántas? Entonces hay que fugar para estar en una carrera de verdad Que es la clasificación Que es la vuelta Y la segunda vuelta Una carreta, ¿no? Están las conchas de caparazón verde Y los plátanos, güey Están las conchas de caparazón verde Que pasa, Javi? ¡Eso es tonto! No, nadie lo suelta, ¿no? Entonces tiene raicón Ya A ver, estoy entendiendo algo de la flecha O sea Ya, ya Cambian de color cuando voy a la velocidad correcta Si están verdes porque voy a la velocidad correcta Si están de otros colores porque no voy a la velocidad correcta Ya No, 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 no No, 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 no Esto es una clasificatoria, creo ¿Esto fue la clasificación? ¿Qué lugar clasificó? No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cuál es la fiesta? Soy el único hueón que cambió el neumático Van a ver que mi estrategia es Van a ver que mi estrategia es Arriesgada Pero Sutil Fórmula 1 2015 Saludos Saludos desde el circuito de Albert Park Sede de un gran premio de Australia Que va camino de convertirse en un clásico Lewis Hamilton no podía empezar la temporada de mejor modo A buen seguro que espera rentabilizar la pole para llevarse la victoria Deja de chuparle el pico a Hamilton Deja de chuparle el pico a Hamilton Como mantenga la posición después de la primera curva Esta carrera la tiene en medio panal ¿Qué podría hacer Nico Rosberg en carrera para conseguir el ritmo que le ha faltado al final de la clasificación? Tiene que evitar des... Voy a follar a todos compadre Estrategia de carrera, a ver Me quedo con esos neumáticos entonces mejor Comienzo de carrera, parrilla No sé lo que es Ah, ¿en qué parte quiero partir? ¿Eso están viendo? ¿No quiero partir desde el principio? Ah, es buena rara Fórmula 1, ya Cuidado con las coches adelante en la frenaza de la primera curva No nos vayamos a quedar fuera a las primeras de cambio Suerte Ya vas a necesitar Oh, ya, es tarde ¡Ah! Me lo avisen, venga, hay que frenar, güey ¡Ah! ¡Ah! es que no avisan a nada ¿cuándo manejar? déjenme pasarlo ¡vuela! ¡ay, mirá todos! ¡cuantas! prefiero siempre ¡cuantas! sea lo que sea Rolex ¿cuál es la parte donde se puede adelantar a la gente? ¡cabuelo! ¡cabuelo! la concha que nos pasa todo afirma teme merfi ¡cabuelo! 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 mal donado jaja mi ganado eres mi nemesis Mándenme la cuenta Ok, ok, buen consejo Maldonado ¿Qué digo Jorge? ¿Qué? No, no, para, ¿qué es el DDRS, Google? No entendí nada Activar, desactivar DRS No, no sé lo que es esa hueá No tengo idea de lo que es esa hueá ¿Se refiere como al nitro hueón? ¿Existe nitro en Fórmula 1 hueón? DRS Dragon Ball Super Nada que ver Fórmula 1 ¿Qué es el DRS en la Fórmula 1? Siri, ¿qué es el...? Alerón trasero móvil El alerón trasero móvil comúnmente conocido como DRS Algo se cayó Algo se cayó en la casa Alerón trasero móvil El alerón trasero móvil comúnmente conocido como DRS por las siglas en inglés de Drug Reduct System es un dispositivo introducido en la temporada 2011 la Fórmula 1 Putas reglas nuevas En mi tiempo de Super Nintendo no teníamos eso Con el propósito de reducir carga aerodinámica del monoplaza el auto y así aumentar su velocidad para facilitar los adelantamientos este sistema se activa con las manos aunque en el caso de los monoplazas de Ferrari se realiza con los pies Cacha Las condiciones para utilizar el sistema DRS en carrera son estar a menos de un segundo del coche que se encuentra adelante pueden ser doblados cuando ambos pasan por la zona de detección de esas zonas que mierda esta weá el pernito debe ser seco tiene que no entiendo nada pero la weá es que es un dispositivo con el propósito de reducir la carga aerodinámica del monoplaza y asumente la velocidad para hacer viaje es una weá que tengo que activar cuando estoy adelantando ay Dios mio dame dame fuerza señor maldonado escuchaste? voy a ocupar el punto DRS weón de acá ahí esta ah maldonado juliao oh no no llena sus frenos a la temperatura óptima los frenos con la temperatura óptima ya vistes limpia pandera verde Necesito ponerle cara a ese imbécil Necesito ponerle cara a ese imbécil Maldonado Mira Venezolano y tiene una foto al lado de Chávez Listo, concha de tu madre Ya Le puse cara al enemigo Mira, ese concha de su madre Mira, mira, mira Chávez está culiado Mira No sabía Pastor Maldonado, listo Esa concha de su madre El enemigo tiene una nueva cara, Lías Se llama Pastor Maldonado Mejorarse todos huevos Porque voy detrás de Pastor Maldonado Maldonado, listo Maldonado, listo Solo En la justa Maldonado, listo Maldonado, listo ¿Viste todo? No me he saltado en ninguna curva, si las doy por el pastito. Necesito ver a pastor abandonado. No me he saltado en ninguna curva, las doy por afuera nomás. Fuerzas en trípeta. La que te tira para afuera. Alonso entrará en boxes en las próximas vueltas. Alonso entrará pronto en boxes. Voy a poner pies a las otras personas. Esto es una guerra personal contra mal llenado. Agarre, compañero. ¿Dónde está Maldonado? Puedo ver las posiciones. Ah, lo che de la carrera. Quedó atrás. Siempre estuvo atrás, weón. Maldonado siempre estuvo atrás. No se recuperó del choque. Maldonado siempre estuvo atrás, weón. Ah, soy un hijo de puta. Yo le arruiné la carrera a él. Maldonado debe odiarme entonces, weón. Ups. Pobre Maldonado. Tuvo que soportar a Chávez y a Maduro. No voy a mandar flores. He sufrido demasiado. Estás distanciando de Stevens. Le sacas un segundo por vuelta. Es porque soy el mejor. Ya hemos gastado el 25% del combustible. Nos quedan tres cuartos. Seguramente ya notes que el coche va más ligero. Y tu hermana. Jajaja. 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 Entonces, chica, que la vida, Maldonado. Jajaja. Yo albergando una vendetta contra él. Jajaja. ¿Y tu le parayó? Una lección de vida, chicos. Una lección de vida. Jajaja. 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 Lo que no sé, y después no me lo indica, es el 1. ¿Sigue en la carrera o no? Mal... ¡Maldonado! ¡Sigue en la carrera! Ok, gracias por... Y gracias por eso, Maldonado. Sí. Dejad. jajaja. Mackja. Piento mar. Cale. Piento tocante... .. No me he salido, no me he salido, no me he salido, no me he salido, no me he salido. Maldonado culiao, Maldonado culiao, Maldonado culiao. Te estoy viendo Maldonado, no era Maldonado. Los simáticos están recalentando, no opures en las próximas curvas, hay que enfriarlos. Podemos ver que acaba de ponerse primero. Cuidado, ha habido un percance en el siguiente tramo de la pista, de bandera amarilla, vamos adelante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Todavía bandera amarilla! ¡Maldonado culiao! Había bandera amarilla en algo más, no me ponía ahí adelante. ¡Maldonado culiao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldonado culiao! ¡No, no tengo control en el auto! ¡Pero tengo control del auto! ¡Maldonado culiao! ¡Maldonado culiao! ¡Maldonado culiao! ¡Maldonado culiao! ¡Fo proceso mucho! ¡Silliante culiao! eso es un problema bueno, ni que lo digas compadre, lo puedo controlar esta wea como manejar un... caballo ya pero digamelo con las flechas mágicas del piso si no me voy a perder Rolex bueno, vengo no lo puedo ah, y ahi esta, voy bien bien no sabe lo que necesitaba nos queda el 60% de combustible 60% de combustible entendido macho apúrense con el neumático y todo lo que tenga que arreglar por favor por favor este bus fue automática venga, vamos son unos campeones ustedes deberían manejar, no yo no acelera hay que calentar las ruedas hay que calentar las ruedas born to be one que somos campeones que somos campeones cambiaron las ruedas y boom ventele acaba de colocarse primero y mal donado y mal donado viene mal donado y mal donado y mal donado y mal donado ganara lo más corto vuela mira mira no, no no, todo dentro no ha pasado nada Tup, 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 tup Tup, tup, tup ¿Qué? ¿Qué importa cuando entran los demás a los kits? Estratagemas ahí De espionaje Gracias a todas las personas del público que han dado like y han compartido A los que no, os habéis Maldonado Gracias compadre Eso es lo que necesitaba Apoyo Apoyo moral Sí, voy 18 Pero Lo importante es participar Hacemos cenar a la gente Por un deporte de caballeros No, no No, no 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 ¡Qué lindo, buen amigo! ¡El nombre! Oh, ya pico, 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 ya Amonestenme, no me lo pueden No me ayuda ni nada a ese Un padrito ¡Ya ganan! ¡Recurriado! Se ahoga siempre la paz encima del pasto Un padrito Le estás recortando un segundo por vuelta en el piloto de mano ¡Ajá! ¡Ajá! Voy por ti, Maldonado ¡Ajá! Ha subido a la décimo séptima plaza de 17 Noté Noté Weón, noté el asco que tení cuando dijiste 17 Weón, noté, lo noté Lo noté, weón Noté el desprecio cuando dijiste de R-17 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay juegos de NASCAR, güey, estar todo el día en un óvalo nomás, eso debe ser cierto, estar todo el rato en un óvalo en NASCAR, siempre, esa vuelta mal, no la veo, no la veo, no la veo. Yo voy a llevar como una hora de amonestamiento, amonestación, no, no me salí, aquí no pasó nada. No, bandera amarilla. Caemos al 18º puesto, B18. También la veo toda expresión. ¿Cuántas copas tienes? Esa punta. La temperatura de los frenos es la óptima. Chao, guacho. Ten más cuidado a la delante, ahí has arriesgado demasiado y no te han penalizado de milagro. Era, era el plan. Recuerda que puedes ajustar el reparto de frenada hacia el tren trasero para evitar que se bloqueen las ruedas delanteras. Bueno, me estoy pidiendo demasiado entendimiento. Ya ha pasado el peligro. Recupera la velocidad de competición. Por lo menos me caiga el talmente. Vamos a ver que acaba de ponerse primero. Bueno. O siquiera veo mi mapa mal bonado, estoy… Voy a seguir los del circo Estoy como a dos días detrás de él Están sin casi Ya lo mismo No parece que el coche ya va ligero como una bruma Vamos al veinticinco por ciento de combustible Hamilton Me pasaron de largo El tono va el primero Que ruenza, Hugo Ya no me guía motivación La sala de control de carrera no está satisfecha con tus salidas de la pista Te han puesto una sanción de tres segundos Ya me voy a manejar por mi ciudad ¡Ahhh! ¡Es el coche! Seguirá que ni siquiera le queda una de la mañana ¡Vamos a ver una depresión! Vamos a ver una depresión ¿Por qué me muestran en la pantalla? No me muestran por la pantalla De la carrera ¡Vamos a ver! 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 No, sorry No quiero causar accidente a la gente que va al primer lugar ¡Gracias! ¡Ganador! ¡Luis Hamilton! ¡Ya ganamos! ¡Qué vergüenza, weón! ¡Qué bochorno! ¡No me hable! Auspiciado por claro Bueno, pues se acabó la carrera inaugural de la temporada en Melbourne en la que Hamilton suma sus primeros 25 puntos Hamilton siempre se hace respetar Sin duda es uno de los mejores pilotos de F1 y con un coche competitivo siempre va a cruzar la meta en las primeras posiciones tal y como ha demostrado hoy por lo menos subí al 18 de 20 un poco de dignidad vamos para adelante repetición los neumáticos y mi compañero Vettel ¿cómo va? puesto número 2 gracias clasificación de una vuelta entrenamiento 15 minutos distancia de carrera 25 vueltas puede ser incluso más corto no, pero que forma y ahora sí vamos a volar en la raja a todos compadre fórmula 1 es presentado por Arcadelf Samsung Movistar saludos desde el circuito internacional de Sepang aquí 60 kilómetros al sur de Kuala Lumpur Kuala Lumpur los entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia sus 5,5 kilómetros de longitud lo convierten en uno de los trazados más variados después de la primera carrera ¿cómo ves esta temporada en comparación con otros años? espero que sea un mundial increíble Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur mira compadre no me mirís con esa cara ¿ya? Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur voy a voy a serme merecedor de mi sueldo kuala Lumpur estoy enร – Tomur ¿Y esa gente no pagó? Se colaron Está en una pista de verdad Mira la anchitud Mira esa anchitud Mira Mira Imposible salirse La puesta Mira Mira Bueno un poco Mira Sanchila Ya le borraron la grabación Nos ha caído ¿Cierto? No Seguimos grabando Mira Mira esa anchitud Así sí Así sí Aquí no puedo andar Hace Sánchez Es un Un par de vueltas más Y me voy a los pit Y nos vamos a escarar Y ahí te muestran el DRS Y esa hueá de mover los frenos Esa hueá así que no la entiendo León dice que puedo cambiar mis frenos A los neumáticos traseros Pero Ahí está el DRS Buena papu Encabezo la sesión Pero es que esta pista Si se puede ver Que bueno León Dile al organizador Que para qué Si apartamos acá Epa ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué nombres? Más a Ericsson ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Ustedes lo vieron? Alonso Tiene que haber sido Alonso Y ahora ¿Qué fue eso? Consejo sobre En su viaje Informar sobre Ah sorry Estaba leyendo El menú Sobre mi cabeza Ignórenme Los neumáticos Van muy calientes Coge las próximas curvas Con suavidad Hay que enfriarlos Estaba leyendo Ese menú Fui guiado Consejo ¿Cómo lo manejo? Ahí está Consejo Estado de coche ¿Puedo verlo? O sea Las gomas se desgastan menos De lo que preveíamos Intenta calentar los frenos Frenando fuerte En las próximas curvas ¿Frenar fuerte? ¿Tú dices como esto? Es fuertísimo A ver ¿Qué otra cosa me quieres contar? Si quieres Reducir el superviaje Podemos abrir El ángulo Del alero Trasero Puede Durecer La suspensión Delantera Es la próxima vez Que entres en boxes No, me está ahí No, no, no Me entiendes ¿Qué pasa? ¿Tienes la 13 a la plaza? Repito 13 a la plaza Hay pocas probabilidades De lluvia Ahora mismo Te avisamos después Pues sí cambia la situación Ok Si no das poca sujeción Quizás de poca sujeción Voy a entrar De la tarde De la aerodinámica Cuando entres en boxes I got it ¿Qué más? ¿Qué más? Igual es difícil Hablar contigo Y A lo mejor El chiste Es que ocurre Como en Podemos saltar No, esta hueá Ya entrené suficiente No, no sé cómo es ¿Dónde están los pits? Dime, ¿dónde están los pits? ¿Qué botón? ¿Deberíamos endurecer la suspensión trasera Para coger mejor las curvas No quiero hablar de coger mejor No le damos consejos para coger mejor Pero antes No le damos ¿Estos son los foxes? ¿Estos son los foxes? Parece que no ¿Estos son los foxes? Tampoco Ahí están todos los autos parados ¿Estos son los foxes? ¿Por qué no me dijiste que entrara los foxes? No me trates de enderezar No me trates de enderezar No me trates de enderezar Lindo auto Hoy los libres le han ido muy bien Vamos a la clasificación compadre Créeme, aquí se pone bueno ¿Eh? 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 Vamos a ver Pónganse cómodos Pónganse cómodos porque está a punto de comenzar la clasificación del Gran Premio de Malasia aquí en Kuala Lumpur ¡Kuala Lumpur! En los últimos minutos veremos qué monoplazas tienen mejor ritmo Este fin de semana espero vivir un Gran Premio de Malasia tan apasionante como la carrera que vimos aquí en Kuala Lumpur el año pasado Pfff, compadre ¿Qué está ese revisando su Facebook? Automáticos lisos que ofrecen ya, yo te creo a ti, yo te creo, yo te creo Super ocho Super ocho No, 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 no me salió, no me salió Hamilton, güey Hamilton Epa, me tiraron la línea muy encima No la había visto No me salió, no me salió 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 No, no No me salió No, no No me salió No me salió y en qué lugar clasifique decimonoveno quinceavo, treceavo, mira, cuarto, segundo veinteavo no gacha nada mi bitcoin bajaron más por la concha bajaron los bitcoin los mercedes han dominado la sesión de hoy y mañana los veremos saliendo desde la primera fila de la parrilla la verdad es que todos esperábamos este resultado si no cometen errores en la estrategia seguro que ambos pilotos se suben al podio mira, la misión es una, matar a Maldonado pero voy a pujar afuera de la pista para que sus hijos lo vean morir en una explosión va a pasar a la historia Walahirton Senna Walahirton Senna carrera que yo estaba viendo ahí mismo por Chile Edición y de repente de hecho la estábamos grabando poncho tu madre de hecho cuando estábamos grabando la carrera de Walahirton Senna sale hoy desde la pole y con el ritmo arrollador que ha demostrado todo el fin de semana no sería ninguna sorpresa que pusiera tierra de por medio desde los primeros compases de la carrera al entrevistarlo hace un rato nos ha comentado que tiene una oportunidad única de ganar la carrera pero al mismo tiempo es consciente de que tiene que emplearse a fondo pueden ocurrir mil cosas durante la carrera así que debe mantener la concentración hasta el final gran victoria a la de Lewis Hamilton el último fin de semana seguro que llega muy animado a la carrera de hoy sabe que estará por delante del resto de la parrilla siempre que su Mercedes no sufra ningún problema de fiabilidad en un día bueno Hamilton puede con quien quiera él sabe arañar décimas mejor que nadie ya eh compadre me cambiaste los neumáticos ya pregunta ¿como se conduce cuando hay lluvia? esa guaya esa guaya está en el volante es como para ver el horóscopo yo no sé cómo se va a ver el video que queda aquí porque veo que hay mucha exigencia visual en pantalla ya deseenme suerte equipo no hay nada perdón loco loco lo estoy acostumbrado nada más nada más entrenamos en la lluvia me gusta desgraciarme la vida nada más practicamos con lluvia no veo nada no, no, no no, no por lo menos me vacuné contra la influenza pero no, no estaba preparado para ir no, no, perdi el control perdi el control alguien que me, alguien que me ayude no, vale sorry 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 ¡Gracias! 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 Todos los pilotos están teniendo problemas con la vista. Intenta controlar el coche como puedas. Solo tengo problemas con mal dinero. El surf tan lejos de volarlo. ¡Si te acabe! Bueno... Se va. ¿Se va? ¿El auto se va? ¿Dónde es la parte donde fue el altar? ¡Me cansé mucho! ¡Petronas! Solo me interesa adelantar a Maldonado. ¡No! Me acuerdo casi siglos y sinceramente no me acuerdo si era Giant Bomb. Me parece que era Giant Bomb. O Barty, no me acuerdo. ¡Ah! Me refiero a la concha de la hermana de Maldonado. Me acuerdo si era Giant Bomb o Barty, vi mi gameplay de este juego y se veía la raja, pero se veía mucho más fácil. ¡No! 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 ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Aquí? Solo sé jugar sucio No, 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 no ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Steven! ¡La lógica indica que yo debería adelantarte! ¡Déjate adelantar! ¡Rinde ya ante la lógica! ¡Steven! ¡Rinde! ¡Ah! ¡Le hemos quedado en tres cuantos el combustible inicial! ¡Deposito al 75%! ¡Chao, Stio! ¡No me chiquis por acá! ¡Estoy enfuleado! ¡Estoy enfuleado! ¡No me chiquis! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No me chiquis! ¡Bueno ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Qué es lo pensó! ¡No me pesti dasì! ¡No me chiquis! ¡No! Más a 5 segundos en la CR, repito, 5 segundos. Más a 5 segundos en la CR, repito, 5 segundos. Agarre, pierdo adherencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa pobre gente que está viendo el espectáculo bajo la lluvia Oh, oh, oh Esa es la concha de tu hermano Combinaría Steven, no, Steven, 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 Steven Universe Steven, un diado Mira, Steven, Juliado me la quería hacer Que la quisiste hacer, Steven, que la quisiste hacer Te doy, te doy, te doy ese premio Pero, te reconozco eso Tuviste cojones, pero No sabías que estabas rodando con un jugador de Mario Kart No sabías que estabas rodando con un jugador de Mario Kart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos quemado el 40% de combustible, vamos al 60% Pues nada, puedo llegar debajo de la E, pero ya se puede, no se puede No se puede, no se puede No se puede No se puede No hay nada, un rafiño Flesh wound Ya, a ver, ok, aquí me abre, eh, que guacho No se puede, no se puede, no se puede Pedro Brás Las pilas, compadre, no ha visto nada No se puede El coche de detrás viene a un ritmo normal, repito, el coche de detrás viene a un ritmo normal Ya voy a ver, no se No se puede 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 parece que es simplemente mejor desacelerar que meter un freno no sé que está el asco pero asumo que es algo bueno o que demuestra mi mediocridad al condominador al condominador para sumar 5 segundos a nuestro tiempo de hoy por no respetar el trazado de la pista Recuerda, el circuito está delimitado por las líneas, no por los pianos Paseo, se está distanciando, te saca 5 décimos por vuelta Décimo, cuatro décimos, lo fue donde quiero Vale, nos queda la mitad del combustible, la mitad del combustible Ciber cero Aburrido, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están mis rivales? ¿Dónde está abandonado? ¿Dónde el bolsito para adelantar? No, 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 no Necesito que haya un accidente y se maten unos cuatro hueones delante de él Por favor, por favor, necesito unos cuatro hueones El valor se está quedando atrás, tres segundos por giro Yo voy al medio, no tengo a nadie atrás El kilómetro, no tengo a nadie adelante El kilómetro, queda la fea Solo tengo agua sobre mi monitor ¡Vaya kilómetro! ¡No tengo a nadie! ¡Vaya kilómetro! ¡Fedronas! El pit y el voxel son para niños. ¡Para niños, dije! De momento vamos bien con las gomas que llevamos. ¿Con las gomas de tu hermana? ¡Perdí control! ¡Perdí control! ¡Perdí control! ¡Me mato! ¡Vienen detrás mío! ¡Vienen detrás mío! ¡Vienen detrás mío! ¡Vienen detrás mío! ¡Es así! ¡Ven! ¿Cuántas vueltas quedan dos? ¿Vuelta 11 de 14? ¿Pero qué se puede matar a alguien en un accidente? Por favor, por favor, por favor Como para algo Ahora mismo llevas una ventaja de 7 segundos sobre el coche que viene por detrás Es Merlin Es Merlin, no sé Es alegable Un poco más de emoción, un choque, sí Un gato en la pista Un perro en la pista Un loco disparándole al público, entre el público Un accidente tipo Ayrton Senna Eso me pasa por elegir dificultad media, de haber elegido fácil De haberme bajado un gameplay donde la gente juegue bien y poner eso Eso me pasa por querer darme las de dificultad normal De haber elegido fácil, amater De haberme bajado un gameplay donde la gente juegue bien y poner eso Un plan de lá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No está lloviendo! ¡Si llega a pasar algo, te avisamos! y de repente ¡pum! lluvia, y nadie me aviso el renuncio me hicieron la cama y el tipo me hizo la cama me hicieron practicar con buen clima ¡pum! lluvia aluvión, perros y gatos ¡pum! hay un golem ¿qué hay que contar? ¿cuántos de combustible vamos al 25%? ¡ah, perdias control! Última vuelta ya, wey Loco Vaya a ver Las pilas de vibrador que te voy a colocar yo aquí Luchate, ganador, Lewis Hamilton Gracias Gracias por las unidas Los voy a matar a Maritonao En vez de ayudarme, el loco pasó toda la carrera preocupado de decirme cómo iba a Hamilton Si tanto ama Hamilton, cásate con él Oh, me voy a encontrar de nuevo No, 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 no ¿Dónde voy a ser? ¿Dónde voy a ser? ¡Por favor, mira esta huella! ¡Ahhh! ¡Mira esta huella! Pero no, no está a la meta, huella, huella ¡17! ¡De 20! ¡Vengo echando humo! ¡Ah, bueno! ¡Han agotado! ¡Ah, ya! ¡Ya chicos! Humillación tras... ¡Victoria para Mercedes y Lewis Hamilton! ¡El piloto inglés ha sido hoy la estrella de la pista! ¡Y se ha embolsado una victoria más que merecida! ¡Veciocho! ¡Si un piloto se siente a gusto con su monoplaza! ¡Y tiene seguridad sobre la pista! ¡Lo normal es que sea imbatible! ¡Ah, ese culiao me pasó por todos los segundos que me quitaron! ¡Hasta la próxima cita! ¡También para ti! ¡Hasta la próxima cita! Voy a des... Desinstalar el juego ahora mismo Eh... ¡Gracias! Por haber visto este video grabado Al que llegó hasta acá No sé Eh... Vamos la repetición Gracias por aquí ¿Pueden notar en ese punto mi cara? ¡Ahí! ¡Ahí mismo! ¿Pueden notar mi cara de decepción cuando me di cuenta que estaba lloviendo? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? Aquí... El último Es que chocó Es que chocó por aquí Unas vueltas... De... 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 Conducción... Metódica Un poco fuera de los estándares tradicionales Pero... Pero... Eh... Eh... Competente No estoy en llamas ¿Eh? Normal... Ahí lo va a hacer, mira, ahí viene como dije ¡Hijo de puta! Después me va a pasar ese otro juego, ¿no? ¡Mira ese campeón! ¡Ahí! ¡La gran Mario Kart! ¡Mira! ¡Mira! Y ahí empezó La racha de... No salir nunca de ahí ¿Eh? ¡El control! Me fui a la concha... ¡Toma! Igual me recuperé y lo eché a él afuera Bueno, podríamos estar analizando mis éxitos toda la tarde Pero ya... Demasiado Gracias por haber visto esto Recuerden ovejamecanicas.threadless.com Eh... ¡Los mejores poleras de ovejas mecánicas! ¡Cowly Geek! ¡Cowly Geek! ¡Cowly Geek! Centro Comercial de los Caracoles A Pasos Metro de los Leones Los mejores Pops En Juegos de Tablero Club Finciero Bit.ly Y... Slash Oveja-Bajo Finciero Tarjeta de prepago para comprar por internet Sin otras tarjetas 10% de descuento Se ocupa en la clave de ovejas Y... Busquen en Facebook Por ahí ya les voy a dar más datos O busquen a Boom Paredes En Facebook Es Boom Paredes Tienda de poleras Por ahora estampado en vinilo Pronto estampado más profesionales Más... O sea, más... Estampado así, más digital No sé qué carajo Por ahora estampado en vinilo Eh... Boom Paredes Octava Región Entrega a todo Chile No, no sé si todo Puede ser ahí por correo a todo Chile Pero... Eh... No sé Vamos a finiquitar Arreglar bien ese negocio ahí con Boom Paredes Y... Gracias a Play Ragnar Play Ariel, un periodista de videojuegos Detrás de cámara Y un periodista de videojuegos Que da No solo que pide Ariel me facilitó este mes gratis De... Game Pass Para Xbox Con el que podemos jugar Maravillas Como... Esto Ya Muchas gracias por haber estado acá Adiós Ay me pone... Enojete Gracias por haber estado aquí Esta... Bueno ahí dice transmisión Pero esto fue grabado Esto no hubiera sido lo mismo Sin ustedes viendo este video grabado Espero que tenga muchas views Eh... Suscribanse y vean los otros links de sugerencias Adiós AL DONADO ¡Lbau Noooohhh! Noooohhh! Nooooh! Gracias.